Primero fuiste mi amiga Y luego fuiste mi novia Y ahora te canto a ti Hoy que eres mi esposa Cuando te conocí Toda mi vida cambió Son las cosas de la vida Cuando llega el amor Siempre estaré agradeciéndole a Dios Cuando los ojos hablan Sobran las palabras Es suficiente Con tu mirada Puedes decirte quiero Sin abrir los labios Eres simple y muy profunda Para mí Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida Que paz inmensa Tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado De tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Amor Lo que siento por ti No lo compra el dinero Es amor limpio Amor sincero No puede compararse No puede compararse a nada Conocido Sabes bien que estoy diciendo La verdad Yo tendré cuidado De tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios me dio Es el que Dios me dio Es el que Dios me dio Lo que Dios me dio Es el que Dios me dio Es el que Dios me dio Gracias.